Le damos la bienvenida a Dial Radio TV, Rivadavia San Rafael, Joaquín Paulina, Laura Holguín te saludan, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Laura, Joaquín y bueno, buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos diputada. Y le hemos llamado para, bueno, obviamente conocer el trabajo en la legislatura. Y particularmente yo me enteré a través de la red social, ¿no? Acerca de algo que fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados de Mendoza. Que me parece que es bastante lógico y que tiene sentido común. Lo hemos hablado con Laura. Es de autoría suyo el proyecto, por eso la llamamos a usted, obviamente. Referido al tema de sectorizar, ¿no? La cuarentena en los diversos departamentos de Mendoza en base a la realidad que vive cada lugar. ¿Cómo es esto? Cuéntenos un poco más en precisión del tema. Si bien, bueno, está claro el título, ¿no? Sí. Bueno, mira, ahí apelando, como vos decís, al sentido común. Y cómo uno lo ve y los conocimientos que uno tiene. Los pocos conocimientos que tenemos todo el mundo con respecto al coronavirus. Las experiencias de otros países. Resulta lógico que cada vez que se va acercando y aumentando las cantidades de casos en los lugares donde vivimos, sería lógico ir sectorizándolo cada vez más, determinando, en este caso, a cada departamento la fase en la que se encuentra. O sea, no estoy diciendo ni siquiera porque determinar la fase en la que podemos llegar a estar es un conjunto de datos y de estadísticas y de preparación de cada ciudad que termina siendo distinta para cada una. Por ejemplo, tener en cuenta un montón de factores, como la cantidad de casos que hay en cada lugar, los días de duplicación de casos, que eso también son muy importantes porque nos van dando la velocidad y nos van ayudando a marcar cómo es la curva, o sea, nos permite adelantarnos un poquito en cómo va a ser la curva dentro de una semana o los días que den. Y también tener en cuenta otros factores, como la salud con la que contamos, la cantidad de camas disponibles, la cantidad de camas disponibles para coronavirus, porque también está que actualmente en todos los hospitales siguen habiendo gente que se enferma, que tiene un infarto, que tiene un accidente, que tiene, o sea, que el hospital no está solo para coronavirus y la cantidad de camas y respiradores que se ve están solo para coronavirus, sino para cualquier persona que lo necesite. Entonces, esos también son factores a tener en cuenta. Un factor muy importante también es el porcentaje de personal de salud que está infectado, porque eso también nos va a decir, bueno, tenemos un alcance, podemos sostener un poquito más de casos o no. Es inevitable y en cualquier momento vamos a tener la noticia de ya casos en San Rafael. Mientras más alejemos esto y alejemos esos casos, más también el tiempo acá, ganar tiempo, significa ganar experiencia porque vamos escuchando qué experiencias van teniendo en los otros lugares donde están. Porque también los lugares más cercanos son los que nos van a dar las experiencias más reales, ¿no es cierto? O sea, porque por ahí antes, al principio, hace unos meses teníamos la experiencia de Europa, pero a medida que fue entrando a Latinoamérica fuimos teniendo experiencias, no, bueno, acá no es lo mismo, las épocas del año no fueran las mismas. Entonces, acá, por ejemplo, en época del año y hablando de pediatría, la situación en Argentina es distinta que la que pasó en Europa. En Europa, cuando estaban saliendo los niños del brote de la bronquiolitis habitual, empezaron a parecer que se enfermaban más niños y cuando empezaron a determinar eran coronavirus. Entonces, esa experiencia nosotros tuvimos que prepararnos y es importantísimo el aislamiento para que no se nos junten las dos enfermedades. Habitualmente, y ustedes lo saben, todos los años tenemos el hospital Chastacodo casi colapsado de niños internados con bronquiolitis. ¿Qué sería si tenemos esos casos habituales más el coronavirus? Entonces, cuando nos cuidamos y cuando tenemos que cuidarnos en las medidas, no es solo para contagiarnos del coronavirus, para no contagiarnos de todas las otras enfermedades que después se pueden llegar a juntarnos, pueden llegar a ocupar más camas, pueden hacer que los pacientes se compliquen más porque no es lo mismo tener un virus que otro virus asociado. Paola, estamos con Paola Calle, diputada provincial del PJ. El Sur tiene, o San Rafael, más puntualmente, si queremos, usted que es oriunda del departamento y que fue directora de salud de la comuna, tiene un solo hospital público, que es el Chastacob, justamente. ¿Qué pasaría desde el punto de vista profesional, le consulto esto, al ser el virus altamente contagioso y sin ánimo de alarmar, sino de ser realista y de los cuidados que hay que tener? ¿Qué pasaría si se detecta un caso en un personal de salud en el nosocomio público San Rafaelino? Así como ha pasado en otros departamentos, no es descabellado lo que estoy diciendo. ¿Qué pasa? ¿Cómo habría que proceder? Porque obviamente el hospital no se puede cerrar, porque hay que seguir atendiendo la demanda e insisto, es el único hospital público de San Rafael. Sí, regional para todo el sur. Bueno, se limitaría en ese caso, se desinfectaría, no se cerraría el hospital, pero sí se pondría a la gente que hay que poner en cuarentena y se readaptaría la función o se pueden apelar a muchas situaciones como cerrar servicios que no sean de extrema urgencia, derivar a otros hospitales regionales más cerca, las otras áreas para que todo el personal que trabaja acá pueda abocarse a la... Se le van a buscar soluciones, pero mientras menos suceda eso, más posibilidades tenemos de tener un hospital que funcione y que pueda estar a la altura de las circunstancias. El tiempo nos lo está diciendo y siempre aparece, y yo te digo, mi único ánimo es de colaborar, y me parecía que dando este proyecto, vos me conocés, Joaquín, y muy pocas veces me habrás escuchado nunca, vos no se me ocurre ahora, si decirte nunca, nunca, una crítica hacia alguna acción, si no tengo la propuesta y no es una crítica constructiva de que, en mi opinión, se están equivocando y hay que cambiar esa actitud. O sea, mi único ánimo es de colaborar, es que los sanrafaelinos y todos los mendocinos tengamos la mejor calidad de vida posible y que pasemos esta situación con las menores secuelas posibles. Este proyecto de sectorizar la cuarentena en base a la realidad que se vive en cada lugar, ¿fue apoyado por el oficialismo ayer? Porque sé que fue aprobado. ¿Fue apoyado por el oficialismo? Sí, sí, fue apoyado. Bueno, eso es una señal, ¿no? Positiva, digo. Sí, y mira lo que yo te digo cuando uno lo piensa así, me parece que al sectorizarlo, al limitarlo y determinar cada lugar que en qué fase tiene que estar por las condiciones que tiene, está protegiendo a los que podrían estar en una fase más liberada y está protegiendo a los lugares donde están explotando los casos para que el sistema de salud logre adaptarse. Esto que yo digo de adaptación y que te contaba del porcentaje de enfermos en los hospitales, es también porque la pandemia es nueva para todos. Entonces, es lógico que hasta lograr el hábito y la cancha de trabajar lo más rápido, eficientemente posible y contagiarse lo menos posible, lleva un hábito también para el personal. Ha pasado, y no es solo acá, ha pasado en todos los lugares del mundo donde al principio hay una explosión de que se enferma mucho el personal de salud y después pareciera como que ya se adaptan o mejoran o corrigen lo que tengan que corregir del protocolo. Bien. Entonces, cuando, en mi opinión personal, es que ahora que está sistemáticamente mínimo 30 casos por día y si seguimos a ese ritmo, tenemos que retroceder un poquito, por lo menos en esos lugares, para que esa explosión no se haga tan exponencial y no tengamos dentro de 20 días porque las consecuencias de que se enferme mucho o de golpe la gente y el sistema de salud lo terminamos viendo más o menos entre 15 o 20 días después. O sea, usted dice que el Gran Mendoza, sobre todo, que es la zona donde está circulando más el virus, tendría que restringir mucho más la actividad económica inclusiva. Restringir la circulación. Claro. No lo quiero plantear como en actividad. Si vos me decís, o sea, si yo te digo que determino la fase, primero, determinar que supongamos en los departamentos del norte tengan una fase, que retrocedan en una fase. Y acá al sur, sigamos así, porque por lo menos, por lo menos hasta esta hora, no tenemos, o que yo sepa, no tenemos todavía ningún caso confirmado. Y nosotros, de esa manera, los que podemos estar más liberados en actividad, estamos más liberados el mayor tiempo posible. Y eso favorece a la economía de este lugar. Uno estaría cerrando el norte, pero en el norte se van a empezar a enfermar todos los empleados de los lugares laborales. ¿Y eso qué efecto va a llevar? Va a llevar el igual efecto económico con mayor efecto en la salud. Claro. Cuando se puede prevenir. Claro, cuando eso se puede prevenir. Entonces, esa desesperación, no sé, yo siempre pienso, el que se quiere comprar lo que se quiera comprar, lo que es de necesidad, lo va a ir a comprar igual, porque nunca la cuarentena nos prohibió de eso. Y el que se quiere ir a comprar, no sé, un par de zapatos y está cerrado, se lo compra después, pero se lo compra. Claro. Pero si el de la zapatería se enferman todos los empleados, ya encima el empleador lo tiene que tener. Con la licencia, darle todo en cuarentena, o cerrarlo por la cuarentena cuando la zapatería de al lado tiene la suerte y genera una diferencia también ahí económica. Entre un, te digo, zapatería... O sea, usted dice, por ejemplo, que los negocios, el comercio, por poner un caso puntual, va a tener que ir cerrando cuando detecte los casos, o sea, porque no le va a quedar otra en definitiva, no porque lo obliguen, sino porque se van a ver autoobligados, en realidad, porque están enfermos, básicamente. Claro, entonces duele mucho, o lo ven como que alguien está eligiendo entre que te vaya mal económicamente, porque te ponen en una fase donde te cierran las cosas, y no lo ves, como que no es una cuestión económica que no quiero que ganes, es que vas a perder igual, y encima podés perder, no sé, un miembro de la familia, un empleado, o sea, hay que tomar conciencia de que en realidad todas estas fases no hacen otra cosa que cuidar. Si yo te pongo en fase 1, porque hay muchísimos casos, es porque de esa manera te estoy protegiendo, y estoy protegiendo al sistema de salud que si vos te enfermes, alcance, y estoy protegiendo de que esa gente no puede salir, si, ponele, lo peor de lo peor, un departamento, unos departamentos del norte de Mendoza, tienen que estar en fase 1, acá en San Rafael sabemos que de esos departamentos no van a venir, pero no porque tuvo que andar peleando y luchando un intendente, porque no pueden venir porque ellos están en fase 1. Entonces, determinar en qué fase está cada departamento, Lima hasta esas aperezas. Bien, bien, es verdad. O sea, la idea sería que los intendentes, en base a la propuesta y como para cerrar este tema, y pasar a otro, dos cosas. Primero, la idea sería que los intendentes tengan la potestad de decidir, ¿no? ¿En qué fase? No, no, porque el gobernador es el que decide, y el gobernador tiene que decidir y determinar la fase teniendo en cuenta un comité donde para cada departamento uno de los integrantes del comité para ese departamento va a ser el intendente. O sea, el intendente te va a decir la realidad y la decisión se toma en conjunto. Yo no me refiero a darle la libertad a cada uno que se maneje y que le ponga a él la fase que quiera. Es una determinación que hay que hacerlo en conjunto y hay que hacerlo con una grilla de criterios en, a ver, este departamento, cuántos casos tiene, cuántas camas tiene, cuánto personal tenemos enfermo en este momento, cuántos días de duplicación de casos tiene de cada departamento. En base a eso, ¿cómo estás vos en las medidas? ¿Cuánta gente has visto movilizándose? Porque la experiencia que tiene cada intendente debe transmitírsela al gobernador. Y la decisión en realidad, la asignación de fase, yo no le estoy sacando poder, entre comillas, al gobernador. Si no estoy diciendo que el gobernador, en conjunto, con un equipo en los que intervenga cada intendente, pueda determinarse cada departamento en qué fase está. Bien, sería así como un informe que el intendente le tiene que pasar al gobernador y sus asesores para que estudien la situación de cada uno de los departamentos de la provincia de Mendoza. Una función que ya debería de estar, más o menos, analizando todos los detalles que usted dio y que mencionó, diputada, ya se debe de saber. Claro, se debe de saber, es como que se sabe, se conoce, pero no se ordena o no se toma la decisión. Inclusive lo hemos visto que cuando intendentes han pedido, le han pedido al gobernador y el gobernador ha accedido, o sea, que se ha accedido, ha estado así, hasta funcionarios de ellos se han reído de las decisiones que han tomado y de lo que han pedido. Eso no es necesario si uno tiene los criterios para decir y el acuerdo para decir cada departamento en qué fase está. ¿Es un milagro que el virus no haya llegado al sur desde hace casi 100 días? No, es el cuidado, es el cuidado, no es un milagro. Es el cuidado, todos los cuidados, lo que hacen no quiere decir que no va a llegar, pero ese cuidado nos ha ayudado un montón. Gracias al cuidado de la gente, o sea, hoy por hoy, hace casi 100 días que en el sur no hay casos, ¿considera usted? Sí, sí, sí. Sí, mucho el cuidado de la gente, la conciencia, mucho la conciencia también del que ha venido de otros lugares y de lugares. Lo que pasa es que allá nos cuidamos un montón, que nadie venga o se le hace, o tiene que hacer cuarentena a alguien que viene de San Luis. A ver, son cosas que a mí no me queda, no me parece de sentido común. Una persona que viene de San Luis, como es otra provincia, tiene que hacer una cuarentena cuando llega acá a Mendoza, ¿no es cierto? Sí. Pero una persona que llegue de Guaymallén, de Capital o de Maipú, puede circular y venir para acá, para el sur. O sea, en este caso sería falta de sentido común en algunas decisiones por parte del Estado provincial, sería, ¿no? Sí, 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 que están muy enfocados todas al distanciamiento social por responsabilidad civil individual, cuando la responsabilidad civil individual hasta ahora ha demostrado que no están así, porque todos los claustros esos que nombran ellos, cuando han habido así casos, han sido de reuniones que no correspondían. Independientemente hasta del nivel socioeconómico. O sea, no estoy hablando que es gente que no pudiera comprender o que no tuviera las herramientas y la conciencia para decir que se tenía que cuidar. Entonces nosotros necesitamos, el responsable se cuide y le hace caso al gobernador. Ahora, el que no es responsable, necesitamos que esté la presencia del Estado ahí. Bien, bien. Paola Calle, diputada provincial del PJ. Paola, por otro lado, saliéndonos ya de este tema, digo, porque no es todo coronavirus, ¿no? Aunque se lleva la mirada, obviamente, al ser una pandemia, algo que no se ha vivido nunca en la historia, pero también suceden otras cosas, y por eso es que estos pocos minutos que nos quedan le quiero consultar sobre otra iniciativa que me decía hoy fuera de aire, ¿no?, que está trabajando a la vez. Sí, mira, antes de la pandemia, desde que yo comencé como diputada, uno de los objetivos, vieron que yo con la salud voy a estar siempre ahí, atrás de eso, y bueno, uno de los objetivos y de las enfermedades que a mí me interesaba mucho poder prevenir, porque son totalmente prevenibles, es el síndromo urémico-hemolítico. Es esta enfermedad que le da generalmente a los niños entre el año y los cinco años, y genera, comienza como una infección, una gastroenteritis, como una diarrea, la bacteria, la Escherichia coli, elimina una toxina, y esa toxina puede provocarle fallos renal, convulsiones, una anemia, por eso se llama urémico-hemolítico, una anemia muy intensa, y los niños pueden llegar a morir, o quedar con secuelas neurológicas, y lo más frecuente de todo, secuelas renales. Es una de las primeras causas de insuficiencia renal, y una de las causas que tienen los niños es tener que recibir un trasplante de riñón. Bien. Entonces, esta enfermedad, ¿por qué se... de dónde viene? ¿De dónde se contrae esa infección? De una bacteria que está habitualmente en la materia fecal de la vaca. Entonces, un trozo de carne puede estar contaminado por afuera, porque en los mataderos, eso ya se ha demostrado, está todo contaminado con esa bacteria. Al moler la carne, esa bacteria que estaba en la superficie pasa a estar en el interior. Entonces, cualquier producto realizado con carne molida, cuya temperatura después no haya llegado extremadamente a lo suficiente como para matar la bacteria que quedó en el interior. No sé si se me explica. Sí, sí, sí. Me explico bien, porque en un bife yo doy vuelta y vuelta en el sartén y en la superficie del bife. O sea, quiero que quede claro, no es una enfermedad que tiene la vaca y no está en la sangre ni adentro del músculo de la vaca, sino que está contaminada la superficie, el trozo. Sí. Entonces, una de las causas más comunes es comer hamburguesas, por eso en realidad casi ya ningún pediatra te va a decir que hasta los cinco años no le debe comer una hamburguesa a un niño y más una comprada. Ajá. Bien. Entonces, en base a eso empezamos a ver cuáles son las falencias que había y por qué seguían habiendo. El año pasado, a fin de año, hubieron como varios casos seguidos entraron al hospital Shetakor con síndrome herémico-hemolítico que llamó la atención. Puede ser por ingesta de agua contaminada, puede ser por ingesta de carne molida en lo más común y mal cocida, puede ser por lácteos que han perdido la cadena de frío y puede ser también dos de los casos que hubieron el año pasado por comida comprada en las roticerías. Bien. Comida ya comprada hecha. Y lo que propone, digo, ¿qué sería? Lo que proponemos es que ir trabajando en esos puntos. Entonces, uno de los puntos que nos dimos cuenta que está fallando, que en algunas carnicerías la carne molida la tienen preparada ya. Ya está molida. Y en realidad el Código Alimentario Argentino dice que la carne molida debe ser picada en el momento. Bien. Entonces, este primer proyecto es que las carnicerías y los lugares donde los supermercados donde se vendan carne tengan un cartel que diga señor cliente, la carne molida se la debo picar en el momento. Cosa que comprometa tanto al carnicero o a la carnicería como al cliente a exigir que ese producto sea procesado en el momento y de esa manera después llegar y poder hacer el alimento. Bien. Hay una excepción que es aquellas grandes cadenas que no estoy de acuerdo pero lo dice el código sería algo pero es algo más grueso que algunos lugares según la demanda que tengan de carne pueden haberla procesado como ver en un supermercado una bandejita con carne molida. Eso tiene una autorización especial. Entonces también si tiene la autorización especial tiene que estar exhibida. Si no y es más yo recomiendo siempre jamás comprar una bandejita con carne molida así con el papel film. Bien. 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 Gracias por atendernos diputadas como siempre muy amables. No, de nada gracias a ustedes. ¿Está en Mendoza o está en San Rafael? En San Rafael. Ah, menos mal. Digo porque allá tendría que tener diez veces más cuidado ¿no? Sí, sí. Bueno, un abrazo gracias. De nada. Bueno, Paola Calle diputada provincial del PJ hablando.